o bondadosos ciudadanos que le entran a este tipo de negocios. No se puede detener, preñar, recomendar. Muchas gracias por su respuesta. Como no es un medicamento ni pone en riesgo la salud, en verdad le toman el pelo a la gente, no es competencia de COFEPRIS, pero sí es competencia de la Profeco, quienes todas las semanas monitoreamos todo este tipo de productos milagro, se le conocen. Y el milagro nunca lo sé, por cierto. Uno de los temas más favorecidos para los productos milagros son los productos para supuestamente perder peso, para adelgazar sin dejar de empacar y sin hacer ejercicio, que es lo que realmente nos baja de peso. Y estos productos casi cada semana detectamos algunos y procedemos, pero también son mañosones. Normalmente la promoción la hacen en México, sobre todo por internet, pero las empresas están en el extranjero y el producto lo envían desde el extranjero. Hemos tenido ya algunos foros internacionales en los que hemos participado para coordinarnos con nuestros homólogos en otros países. Argentina es un país de origen de muchos de estos productos milagro y hay una buena comunicación con nuestro homólogo, la Agencia de Protección de los Consumidores en este país y vamos logrando avances, pero sí es una gran oleada la que a veces nos enfrentamos. Gracias.